Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la dispepsia funcional. También se refiere a la indigestión, se refiere a las molestias, se refiere al dolor que se va a producir en la parte alta del abdomen cuando se tiene este padecimiento. Recuerden, es la molestia, es el dolor que se va a producir en la parte alta del abdomen. Algunos pacientes entonces se quejan de dolor, de hinchazón, acidez, náuseas, reflujo. Bueno, en sí, pues, esto es una indigestión, ¿no? Porque también hay problemas con el contenido digestivo. Pero, en términos generales, la mayoría sufrimos de malestares en esta zona, ¿verdad? Del ombligo a la parte baja del esternón, lo que coloquialmente se le denomina boca del estómago. Entonces, la dispepsia se define como un conjunto de síntomas que originan en el tracto gastrointestinal superior. Ese tipo de incomodidad que estoy refiriendo. Dolor, hinchazón, acidez. Entonces, si no hay otra razón que se tenga detectada, porque está relacionado con otros padecimientos, vamos a verlo. Entonces, se dice así, de esa manera, que es una dispepsia funcional. En los pacientes con dispepsia, el estómago no se va a relajar en respuesta a la comida. En términos regulares, la persona que está sin este padecimiento, pues come y se relaja, definitivamente. En lo que se refiere a la digestión, empieza a caminar tranquilamente, sin molestias. En este caso, no observamos alteraciones de las contracciones, alteraciones del vaciamiento gástrico. Sí, que no transita adecuadamente el contenido digestivo. En algunos casos, se puede presentar también una mayor percepción de la actividad gástrica. O sea, lo que se denomina, hipersensibilidad visceral. Bien. Vayamos un poco a las estadísticas, ¿no? Para comprender el padecimiento que tanto abunda en la población. Bueno, pues, motivo de consulta. Hasta el 25% de la población general va a presentar la dispepsia de forma usual, o sea, frecuente, ¿no? Entonces, muchas consultas médicas por lo mismo, ¿no? Hay molestias digestivas en gran parte de la población. Habrá que corregirlo, ¿no? Si es posible. Utilizamos sobre todo las plantas. En algunos casos, vamos a ubicar bien la manera en que se presenta el padecimiento. Puede ser después de una comida excesiva. También puede ser que se presenten las molestias por haber ingerido determinados medicamentos que producen lesiones en la mucosa gástrica. Como pueden ser la aspirina. Pueden ser los mismos antiinflamatorios que nos tomamos para lo mismo. También puede ser que se deba a problemas psicológicos, ¿no? A las emociones. Al estado de nervios. O sea, la persona está con estrés. Con ansiedad. Con depresión. Enfermedades emocionales, ¿no? O bien, alguna persona puede tener dispepsia. Por alguna herida, una erosión. De lo que denominamos úlcera, ¿no? Úlcera en el estómago. O en la zona del duodeno. Estas úlceras. La mayoría son causadas por una bacteria. Que se le denomina ericobacter pylori. Sí, es la que está causando. Algunas úlceras, ¿no? Algunas inflamaciones. Este tipo de alteraciones, ¿no? Que son por las dispepsias funcionales. Habrá que analizar, ¿no? También se puede producir por el consumo excesivo de alcohol. La ingesta de alimentos demasiado picantes o muy grasientos. O bien, cuando la persona ingiere grandes cantidades de alimento en tiempo breve. O sea, come con demasiada prisa. Entonces no alcanza a hacer bien la digestión. Otras razones también pueden ser el tabaquismo. O que se esté consumiendo demasiada cafeína, ¿no? Sobre todo en los refrescos. Entonces vamos a concluir. El principal síntoma de la dispepsia funcional es el malestar producido en la parte superior del abdomen. Y esto va a suceder durante o después de las comidas. ¿Cómo es el dolor? Se describe como calor o ardor en esa zona que se encuentra entre el ombligo y la parte inferior del esternón. Hay sensación de hinchazón molesta al empezar a comer. O bueno, después también sigue habiendo la misma incomodidad. Otros síntomas también pueden producirse. Como por ejemplo la distensión abdominal. Las náuseas. Eso también lo está refiriendo que hay dispepsia funcional. No hay que confundirlo con acidez gástrica. En el caso de la acidez gástrica, los síntomas se originan en el pecho y después irradian hacia el cuello o la garganta. Es diferente. Decíamos que también los síntomas dispépticos tienen relación con otros padecimientos. Gente que padece de diabetes o hipotiroidismos. Tienen digestiones lentas, ya que el vacimiento gástrico pues es igual, lento. Puede haber una insuficiencia renal. Entonces sí siente la persona ardor, distensión abdominal, reflujo fuerte, ¿no? Intenso. Puede tener problemas cardíacos, isquemia coronaria. Entonces va a haber un dolor torácico. Muy atípico, pero sí. Puede ser muy intenso. Puede haber neoplasias gastrointestinales. En este caso hay dolor abdominal intenso. Puede haber hemorragia digestiva. Bueno, pues habrá que atenderlo, ¿no? Hay que buscar cómo atender esta afección. Hay algunas recomendaciones que podemos, aparte de nuestra formulación con plantas y suplementos, podemos seguir. Ejemplos es relajarse y descansar después de las comidas. Sí, porque el estrés puede ocasionar en el paciente una indigestión. También no hay que hacer ejercicio inmediatamente después de la ingesta de alimentos. Hay que esperar por al menos dos horas. Es importante también destinar suficiente tiempo a las comidas. Hay que masticar los alimentos cuidadosamente. No hay que comer de prisa. Y luego, si el paciente es propenso a sufrir dispepsia, se le aconseja, ¿no? Que lo consulte. A la hora de tomar medicamentos como el ácido salicílico. No en este caso acetil salicílico, porque es químico. Lleva la palabra acetil cuando es químico. Cuando es natural, no lo lleva. Se le denomina ácido salicílico así. Sí, más corto. También cuando toma algunos antiinflamatorios. Igual, ¿no? Que no lo haga con el estómago vacío. Porque, pues, le acomete más fuerte el daño a la mucosa intestinal. Mejor con comida. Que no esté vacío, porque entonces sí le agrede demasiado. Entonces, pues, hay que, en la dieta, procurar comidas bajas en grasas, bajas en calorías. Y hay que erradicar, sí, definitivamente, si es que se tiene la bacteria Helicobacter pylori. Hay que utilizar nuestros recursos, nuestras plantas. Por fortuna, hay bastantes que fácilmente pueden desactivar este tipo de bacteria. Ahora, la afección se considera grave si ya presenta otros síntomas, como, por ejemplo, coloración amarilla de la piel, de la parte blanca de los ojos. A eso se le denomina ictericia. O bien cuando la persona tiene sangre en las heces. O bien en el vómito también se ven algunas gotas de sangre, pues, quiere decir que la situación se está complicando. Es cuando la persona tiene que, bueno, apurarse, ¿no? Síntomas, entonces. Hay que repasarlos para estar seguros, ¿no? Hay dolor, hay ardor en el estómago, hay hinchazón, hay eructos excesivos o náusea. Puede ser durante o después de la comida. Esto es lo que nos refiere siempre a tener este pensamiento de qué es esto. Dispepsia funcional. La persona con dispepsia tiene una sensación temprana de sentirse lleno. O sea, se deshacía pronto al comer. O se le va el apetito, definitivamente tiene anorexia. No quiere comer. Sí, porque piensa en todo este viacrucis, ¿no? Que le va a suceder. De molestia, dolor, ardor y hinchazón. Bueno, pues. No está motivada. La persona puede dejar de comer. En algunas ocasiones. Hay dolor en el estómago. Entonces, muy atentos, ¿no? Puede haber presencia de heces de color oscuro. Se parecen, dicen, a la quitral. O sea, ennegrecidas. Ya hay que atendernos pronto. Nos llega a faltar el aire. Hay un dolor que se extiende hacia la mandíbula, el cuello y el brazo. La persona, pues, empieza a perder peso. Hay que evitar los factores de riesgo. Algunos fármacos hay que estar al pendiente, ¿no? Nos pueden causar problemas estomacales. No hay que fumar. Hay que evitar la ansiedad, la depresión. Bueno, la infección por bacterias también. No solamente la helicobacter pylori, sino hay otras más, ¿no? Que también hay que evitar. Bien. Esto es lo que hay que estar al pendiente, ¿no? Atendiendo siempre la observación de lo que puede ser un aviso, ¿no? Esos son exactamente los avisos que se pueden presentar. Y si no los vemos, pues, igual, ¿no? Puede haber consecuencia. Una afección cada día más intensa, más fuerte, que nos puede ulcerar, porque ya vimos, ¿no? Puede haber hemorragias. A través de estas úlceras, de estas llagas. Puede estar muy maltratada. La mucosa intestinal y, por lo tanto, hay un ardón, una inflamación que es sumamente incómoda, ¿no? Y luego la digestión, pues, no se está efectuando. No se está realizando a plenitud. Por lo tanto, la persona va a estar débil, va a estar cansada, va a estar muy fragilizada. Le pueden acometer otros padecimientos, porque el sistema inmuno se está activando, fortaleciendo, como debe de ser. Se está debilitando, fragilizando, y entonces no va a cumplir con su cometido, ¿no? De protegernos, de cuidarnos, de desactivar gérmenes, células cancerosas y demás. Por lo tanto, pues, vamos a elaborar una fórmula con una muy buena planta para poder desactivar, ¿verdad? Este tipo de situación que cursa con dolor, con bastante molestia y, sobre todo, con pérdida de nutrientes. No hay absorción. La persona, pues, así se siente, ¿no? Muy debilitada. Pero bueno, vamos a revertir. Vamos a utilizar una buena fórmula, una buena planta y vamos a ir adelante, prontamente. Bueno, vamos a recorrer, regresamos. Bien, pues, vamos a platicar de esta planta estupenda. Se llama Cincochajas. Es una planta que ya su nombre nos está conduciendo a la utilidad que tiene. ¿Qué es exactamente? Serán las llagas. Cicatrizarlas. Esto es importante porque cuando se tienen úlceras al interior del tubo digestivo no son visibles, ¿no? Más bien nos guiamos para saber que ahí están esas heridas, esas erosiones, porque la persona, aparte, del espasmo, de la molestia, del ardor, pues, desde luego que ve sangre en sus heces, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer la persona, pues, es cerrar para que no se siga avanzando, ¿no? En la destrucción. va a haber una perforación si es que no frenamos. Hay que hacerlo pronto. Entonces, un tratamiento con Cincochajas, pues, es efectivo porque aparte de que cicatriza, o sea, cierra la herida, la cicatriza, permite la formación nuevamente de la mucosa, lo va a lo ya reparado. Y bueno, pues, de inmediato, cuando empieza a trabajar, cuando estamos tomando la planta, pues, tiene propiedades antibacteriales, por lo tanto, se va a encargar de ir eliminando, al mismo tiempo, ir eliminando cualquier bacteria. Puede ser la Escherichia coli, o puede ser esta, ¿no? la Helicobacter pylori, ¿sí? Va avanzando, entonces. Se utiliza muchísimo para cuando hay golpes, no solamente internos, sino externos, pero en este caso estamos hablando de que a la cual la persona se cayó, ¿no? Se accidentó, se golpeó el abdomen. Hay que sacar esos golpes viejos, ¿no? Hay que tomar esta planta para que no después se conviertan en sorpresas, en neoplasias que a veces se lamentan, ¿no? Haberse atendido a tiempo la persona. Bueno, pues, para esto sirve, ¿no? Realmente esta planta que la vamos a utilizar para nuestro tratamiento más completo, claro, donde vamos a ver qué tipo de acciones terapéuticas vamos a requerir. Claro, necesitamos una planta que sea un tónico, ¿no? Que nos esté ya nutriendo, porque la absorción está dificultada, ¿no? Por la misma inflamación, pues la inflamación no se está dando adecuadamente, por lo tanto, hay que tonificar plantas que sean con esta característica, ¿no? Que nutran. Estamos teniendo un tratamiento en donde ya tenemos la ventaja de varias acciones terapéuticas. tenemos la antibacterial que es para matar a las bacterias que originaron a veces el conflicto, ¿no? La dificultad digestiva. También, pues, estamos cicatrizando. Estamos evitando que siga sangrando la úlcera, la llaga. Es una función hemostática. y ahora estamos tonificando y es la misma planta todavía. Estamos tonificando para nutrir porque la persona se disminuye, ¿no? Le falta vitalidad, le falta energía, pues le falta nutrición, aunque coma sano, pero, pues, no está absorbiendo, por lo tanto, se sigue de largo por el tubo digestivo la buena intención. no se concreta. Utilizamos, entonces, el tratamiento de cinco llagas, que es una planta estupenda, y así mismo estamos regenerando ya también la mucosa. Es importante porque protege, evita que haya perforaciones en el tubo digestivo y además tiene sus propias funciones. Si no está, pues, se genera definitivamente una digestión fatal. la persona, pues, se preocupa, ¿no? El cólico, el espasmo, el dolor, son incomodidades que podemos nosotros acabar con ellas prontamente utilizando estos recursos, las plantas. Entonces, pues, esta planta cinco llagas se utiliza para calmar las molestias del estómago. Se puede tomar sola, claro. Se puede tomar tres veces al día y esto calma los dolores que cursa con malestar estomacal con retorcijones, ¿no? Así le llamamos, retorcijones. Los calma. Tres veces al día antes de cada alimento es como debe de tomarse cuando va sola. Se pueden colocar cataplasmas sobre la zona donde está la molestia, o sea, la boca del estómago generalmente, ¿no? Arriba del ombligo. Se puede incluso colocar un algodón impregnado en el ombligo, estarlo humedeciendo. Es una forma antigua de que penetre el beneficio que tienen las plantas a través del ombligo. En este caso, como está refiriéndose a la boca del estómago que está, digamos, en el lindero, en el límite de lo que más nos duele como si nos hubieran golpeado el estómago a puñetazos, podemos hacerlo de esta manera. Cataplasmas también utilizando arcilla. La arcilla, pues, es un polvito del cual se obtiene el barro. Se llama barro cuando está humedecido. ¿Cómo lo vamos a humedecer? En este caso, la arcilla la adquirimos en polvo, ¿no? Molida, impalpable. Y luego, ¿qué? Agregamos el té. Colocamos una pasta, una tortilla hecha con la arcilla. Poco gruesa, ¿no? Como de un centímetro. La dejamos 15 minutos, la retiramos y nos va ayudando bastante porque se inflama más rápido, más pronto. Y luego dejamos el algodón impregnado. Aparte se toma, eso sí, todos mis tratamientos son tomados porque estamos también aventajando rápido, ¿no? inflamando el tubo digestivo que no esté inflamado porque si no la persona se siente con mucha presión intraabdominal. Eso es molesto. Así lo utilizamos. Bien, está con nosotros si no hay que nos platique más en qué más podemos utilizar esta planta tan fabulosa, tan excelente. Te escuchamos, bienvenido. Claro que sí, con mucho gusto, Rodrigo. Cinco llagas es una planta con muchísimas aplicaciones. Se colocan los huertos para adornar, es una planta hermosa y también repeler insectos. Se da de comer a los animales para que sus productos sean más atractivos, por ejemplo, para dar un buen color a la yema del huevo. Se utiliza como colorante natural de la lana y de la seda. Se utiliza en perfumería por su valioso aceite esencial, como ofrenda en altares el día de muertos y muchos usos más, pero su uso más interesante es su aplicación para mantener o recuperar la salud. Cinco llagas, nombrada de esa forma porque la flor es de un color amarillo, presenta manchas de color rojo que hacen contraste y representan la sangre de las cinco llagas de Cristo. Lo curioso es que esta planta se utiliza como cicatrizante precisamente para atender desde un golpe, es una planta que desinflama, es una planta poderosa para desinflamar un tejido, desespasmar, quitar esa contractura, ¿verdad? Una herida que no se infecte porque elimina bacterias, elimina hongos, una úlcera por supuesto cuando no logran cicatrizar, sobre todo la persona es diabética, queremos que cierre, queremos que deje de sudar esa herida o eliminar el mal olor, el ardor, sanar, podemos utilizar cinco llagas y mencionamos que es una planta fungicida, muy utilizada para infecciones por hongos, incluida la cándida, que en muchas ocasiones la mujer presenta en la zona vaginal y se presenta entonces un flujo con mal olor, mucha comezón, se tiene que hacer lavados con cinco llagas, también lavar cuando hay hongos en la zona de los pies, la entrepierna, las axilas o incluso en el cuero cabelludo, es una planta efectiva, también la podemos tomar con muchos beneficios a nivel renal, en los riñones, la persona con mal de orín, infecciones frecuentes, verdad, inflamación de la vejiga, que no orinan por completo, se queda con el deseo de seguir orinando o se tiene que levantar frecuentemente por las noches, esos son indicadores de que la vejiga esté inflamada, lo que le llaman cistitis o bueno, simplemente retiene líquidos, se hincha de las manos, se hincha de los pies, sobre todo por la tarde, aparecen esas bolsas en los ojos, la inflamación del párpado inferior que a mucha persona les molesta, es antiestético, pero nos indica que se está acumulando líquido, pueden ser estos problemas o problemas más graves cuando hay acumulación de líquido a nivel abdominal, si, el abdomen pues es muy abultado y eso le pasa mucho a la persona que toma demasiado alcohol, a la persona que tiene problema de hígado graso que ya vemos que hoy en día el hígado graso no se presenta tanto por el problema de consumir alcohol, sino por el problema de consumir grasas, la persona no controla su consumo de grasa, eso hace que el hígado deje de trabajar correctamente, puede incluso presentar cirrosis hepática, hay que tener mucho cuidado y uno de los indicadores de esta última etapa es que retienen líquido, si, en la zona abdominal empieza a inflamarse mucho el estómago, verdad, la zona del abdomen, entonces lo que tenemos que hacer es eliminar esa retención de líquidos con cinco llagas, es una planta excelente para hacer que toda la sangre, todos los líquidos del cuerpo circulen, puede ser el líquido retenido, puede ser la sangre, puede ser la bilis que es otro líquido, mucha gente que acumula la bilis, bueno, comienza a tener lodo biliar en la vesícula, cálculos biliares y después tienen que estar buscando otra opción porque ya lo quieren operar, bueno, cinco llagas es excelente para hacer que esa bilis vaya fluyendo, recuerden que la bilis es necesaria para la digestión, entonces si tenemos un problema biliar la digestión no va a ser correcta, sobre todo cuando se consume carne, se consume grasa, inmediatamente tenemos dolores, tenemos molestias, inflamación, mucho gas intestinal porque hay una inflamación del intestino, y eso nos provoca incomodidad, entonces tenemos que utilizar cinco llagas para que la bilis haga su trabajo, el trabajo de la digestión y también trabajos hormonales porque ese líquido biliar, verdad, esa bilis que va en el líquido biliar tiene funciones hormonales dentro del torrente sanguíneo muy importante, entonces también es excelente para la persona que desea mejorar la absorción de nutrientes porque hay personas que sí consumen los alimentos pero no aprovechan los nutrientes de los mismos, come demasiado pero la persona al momento de hacer algún estudio le dicen que está desnutrida, ese es un problema que a nivel intestinal no hay esa correcta absorción de nutrientes, queremos desinflamar, regular la digestión, aprovechar los nutrientes al máximo y sentirse sobre todo ligero, activo, sí, porque cuando hay inflamación intestinal la persona siempre está cansada, siempre tiene sueño, identifíquelo, come bien pero no tiene energía, la persona se queda dormida en su trabajo, en el transporte, esa persona con falta de entusiasmo porque sí, incluso la persona se pone de malas, es una persona apática, sin deseo de hacer nada, tenemos que utilizar cinco llegas porque es una planta tónica que regresa esa fuerza al cuerpo pero lo hace de esa manera, permite que el cuerpo aproveche los nutrientes y entonces el metabolismo se da ya de manera apropiada, es una planta tónica y es una planta reparadora, hablábamos del hígado, hay que repararlo, hay que desinflamarlo, podemos utilizar cinco llagas, hay que quitar la irritación de los riñones, también podemos utilizar cinco llagas, reparar la piel, regresar su elasticidad, verdad, cicatrizar úlceras, eliminar lesiones o manchas, también lo podemos realizar con cinco llagas, eliminar bacterias, eliminar hongos, es una planta en realidad muy completa, pero sobre todo es una planta que al depurar la sangre, al mejorar mucho la oxigenación de la misma, bueno, pues la persona ya goza también de una mejor capacidad mental, hay más memoria, por supuesto, hay más capacidad de aprender cosas nuevas, todo eso lo logramos con esta excelente planta, cinco llagas, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. bien, continuamos, recordamos que si usted requiere una fórmula, claro, con gusto, nos la solicita y nosotros la elaboramos, pero bueno, se facilita más que usted proporciona un correo electrónico para que una vez que ya esté elaborada la fórmula, pues se envíe en ese momento y usted la reciba rápido, así mismo usted inicia su tratamiento pues pronto, ¿no? Entonces, vamos a hacerle así con un correo electrónico, pues le mandamos su fórmula y usted inicia su tratamiento de manera rápida, ¿no? Bueno, nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página, ahí usted las va a encontrar las fórmulas que en cada programa elaboramos para diferentes padecimientos y esas fórmulas usted las puede reenviar a un amigo, alguien que tenga algún padecimiento y que no tenga fórmula, usted se la puede reenviar, ahí en la página se presta para hacer reenvío de fórmulas o bien puede adquirirse si prefiere, puede adquirir su fórmula en la tienda en línea, igual puede mandar la fórmula ya ingredientada o bien para que usted la adquiera y la reciba hasta las puertas de su hogar. El envío no tiene costo, entonces podría ser conveniente adquirir la fórmula en la tienda en línea y recibirla directamente en casa en cualquier parte del país donde usted viva y la recibe y no tiene costo el envío. Bueno, nuestra página para que la visite entonces es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel o a través de facebook el ángel de tu salud México bien ahí puede usted recibir directamente en su hogar la fórmula que usted adquiera en la tienda en línea y puede comunicarse por estos recursos sociales twitter y facebook para facebook recuerde el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en ciudad de México México Tenochtitlan es avenida México Tenochtitlan antes puente de en el número 42 segundo piso despacho 204 con una tabacalera justo a un costado del museo de san carlos a dos o tres calles del metro hidro metro de revolución anotamos el número telefónico 55 57 03 09 43 55 57 03 09 43 línea de ayuda herbolaria es para que usted llame número telefónico para que usted se comunique solicite sus fórmulas si no puede salir de casa o bien puede solicitar que le manden la fórmula directamente a su domicilio marcando el siguiente número que es la línea de ayuda herbolaria 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana 6 30 de la tarde de lunes a sábado 9 de la mañana recuérdenlo hasta las 6 30 de la tarde esto es de lunes a sábado bien ese es donde usted puede comunicarse para recibir ayuda herbolaria en Catepec ahora sí ya está aperturada esta tienda el domicilio el domicilio el domicilio es nuevo se cambió en la que estaba del otro lado del parque pero estaba con escaleras ahora este está planta baja está más cómodo le doy le doy la ubicación avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec de morelos estado de méxico le repito avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en ecatepec estado de méxico a dos locales de man norte y en contra esquina del palacio municipal le digo el teléfono 57 bueno antes 55 no siempre se pone el 55 ahora son más dígitos son 10 entonces sería 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 de reciente apertura y en ecatepec es la segunda tienda de ecatepec bueno ahora en 5 de febrero pues esta ciudad de méxico regresamos a la ciudad de méxico en el centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones y a una cuadra de la farmacia parís anotamos el número telefónico para informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 en la ciudad de méxico centro histórico en clanepantla estado de méxico centro de asesoría en clanepantla estado de méxico en calle zaguatlán 224 primer piso recuerde clanepantla media cuadra del mercado filiberto gómez está entre río lerma y emilio carranza y a una cuadra de bodega de horrera pide informes 55 55 65 72 47 55 55 55 65 72 47 ahora en cuautitlán esto es en cuautitlán de romero rubio estado de méxico la dirección es mariano escobedo número 209 mariano escobedo número 209 colonia el huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación cuautitlán teléfono 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 bueno ahora vamos a elaborar ya la fórmula verdad ya estoy platicando de esta estupenda planta 5 llagas bueno vamos a incluir a nuestra fórmula la fórmula entonces va a ser funcional bueno va a trabajar bastante bien en la dispepsia cuando hay molestias hay dolor que se produce en la parte alta del abdomen boca del estómago hay hinchazón hay acidez hay indigestión se percibe actividad gástrica no ruiditos gruñidos como gatos peleando dice la gente acertadamente así se percibe gruñidos bueno hipersensibilidad visceral si se llama ya de manera formal hay calor hay ardor en la zona que se encuentra entre el ombligo y la parte inferior del esternón esa sensación de hinchazón que molesta al empezar a comer o después de comer distensión abdominal o náuseas digestiones lentas reflujo rejurgitación incluso vómitos bien anotamos entonces nuestra fórmula de plantas 5 llagas guachichila palo de margarita brami abedur blanco valeriana amarilla nuevamente 5 llagas guachichila palo de margarita brami abedur blanco valeriana amarilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos o cápsulas centaura probióticos con vitamina B6 pasto de trigo fosfatidil colina nuevamente centaura probióticos con vitamina B6 pasto de trigo fosfatidil colina de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento elixir bueno para fortalecer el sistema digestivo también sistema inmune funciona bien se puede tomar como coadyuvante de la fórmula que estoy dando o se puede tomar solo elixir que contiene elixir que contiene sábila con opal sábila con opal la clave es 1806 1806 sábila con opal se toma diariamente un vasito dosificador bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefón y vamos a contestar así que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? Enrique Adánia Rodríguez bien a tus órdenes en que te ayudo mire de un tiempo para acá estoy mi ofrena desde el nacimiento desde que tengo la coma me atapa mucho la visión tengo todos los síntomas de próstata aparte no 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 soy diabético tengo muy fuerte estreñimiento un agudo estreñimiento me da un dolor en el pecho que me sube el cerebro y me palpiza todo lo que es el cerebro ojos y todo me da un picor en la garganta que me hace ahogarme tengo hígado graso me dan muchos calambres por la madrugada muchos calambres tengo mucha tengo morrábides muchas varices me duelen las rodillas me duelen los huesos de pies a cabeza tengo el vértigo vértigo sí tengo el estómago muy inflamado estoy muy fanzón he perdido mucha masa muscular tengo las uñas de los pies las tengo muy gruesas las de las manos las tengo quebradizas la piel muy opaca sí qué más yo creo que es por lo pronto si ya me tomaron datos allí por ahí han de tener donde tengo más establecimientos bueno vamos anotando entonces qué fórmula vamos a ocupar para ti vamos anotando utilizamos lo siguiente utilizamos te zapoteco cardamomo costomate también apánicua contra hierba utilizamos también salvia de bolita entonces el tratamiento es lo siguiente te zapoteco cardamomo costomate apánicua contra hierba salvia de bolita mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien entonces ahora suplementos sábila y olivo izcate utilizamos también gelatina natural cisteína con coral japonés menciono otra vez sábila y olivo izcate gelatina natural cisteína con coral estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días habla la señora guadalosa buenos días bueno a tus órdenes en que te ayudo si te escucho bien el problema es el siguiente bueno yo mi problema es que yo tengo retinopatio diabético que es pero yo estoy con coágulos en los ojos en la retina soy diabética me operaron de cáncer después de operarme de cáncer fue que me reclutó a mí eso porque me quedó una tos muy fea y un tuido de nasal por eso siento yo que el esfuerzo quise mucho para toser que tose yo de día y noche me activó el derrame me comentaron con la fajantina con salmón con algas marinas de 4 miligramos que con eso es para no ayuda mucho pero si puede tener un poquito la retina y con la vitamina K pero la verdad me recomendaron dice búscalo en una farmacia que esté sella que manejen puro coche para que así te la puedan dar bien y no te den fórmula mal entonces ese es mi problema que tengo tengo más problemas pero es que mi peor problema son mis ojos que ya no puedo trabajar no me puedo valer por sí misma y nada más estoy encerrado entonces quisiera yo saber si usted tiene alguna fórmula para ayudarme o no sí unas muy buenas la verdad modestia aparte ¿cuántos años tienes? tengo sesenta y sesenta y dos años mido uno cincuenta y dos y peso sesenta y ocho kilos sí bueno hay que hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos Cocolmex Crisantelo Castaña China Amamelis también vamos a buscar más utilizamos nuez de castilla buenísima es la cáscara negra Tajibo ahora sí fue lo siguiente Cocolmex Crisantelo Castaña China Amamelis nuez de castilla Tajibo mezclamos mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso hay que adquirir las gotas de miel melipona para aplicarse una en cada ojo dos veces al día a la mañana y en la tarde miel melipona en gotas bueno ahora suplementos vamos a utilizar los siguientes utilizamos chlorela luteína semilla de uva estandarizada necesitamos otra más alfa linoleico con vitamina entonces menciono otra vez chlorela luteína semilla de uva estandarizada vitamina A bueno de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento si lo que te sugirieron es correcto lo puedes utilizar también bueno pero esta es la fórmula especialmente para ti ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía le agradecemos también a Sinue por su participación gracias como siempre es un placer Rodrigo me despido con un proverbio chino el que toma medicina y se niega a hacer dieta malgasta la habilidad de sus doctores hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación Gracias por ver el video.